El Centro Documental José Luis Cano albergó ayer tarde la presentación de un nuevo libro. Lleva por título El Sabio de Al-Ándalus y es obra del escritor Antonio Acedo del Olmo Ordoñez. El autor es natural de Tánger pero reside en la localidad malaneña de Ronda, donde tiene parte de sus raíces familiares. Es informático de profesión y aficionado a la astronomía-ciencia, de la que ha publicado más de 200 artículos divulgativos. Al acto de ayer asistieron escritores de la zona junto a aficionados a la lectura y especialmente a la historia, a la cultura musulmana, en este caso referida a los orígenes de Al-Ándalus.